El patito feo En una enorme granja, mamá pata había estado incubando unos huevos, los que de pronto comenzaron a abrirse uno tras otro, asomándose unos hermosos patitos. Al abrirse el último, ¡oh no! dijo mamá pata, porque el último es tan feo y distinto de los demás. Todos los animales de la granja se acercaron a ver a los patitos, y en cuanto vieron al patito feo comenzaron a burlarse de él. Al día siguiente, cuando mamá pata llevó a sus crías a nadar, el patito feo vio su imagen distorsionada en el agua y pensó, ¡Ya sé por qué no me quieren! ¡Qué feo soy! Creo que será mejor que me vaya lejos. Entonces comenzó a caminar y caminar, cuando llegó a un estanque de patos salvajes. ¡Qué feo eres! le dijeron los patos. ¡Será mejor que te vayas! ¡No te queremos aquí! Así, el patito siguió su camino. El invierno llegó y el pobre patito ya no podía más. Un hombre lo encontró sin fuerzas y tendido en la nieve. Le dio lástima al animalito y lo llevó a su casa, donde vivía con su esposa, un perro y una gallina. El patito, cuando llegó a la casa, pensó, ¡Aquí viviré y seré feliz! ¡Pero no fue así! Ya que el perro y la gallina lo molestaban tanto, que el patito huyó triste, por tener tan mala suerte. El patito caminó por la fría nieve, hasta que llegó a una cueva y pensó, ¡Esta será mi casa! ¡Aquí nadie podrá despreciarme! Pasó el invierno, y el patito salió un día a tomar sol. De pronto, divisó en un lago unas hermosas aves, de un blanco reluciente. Eran una familia de cisnes. ¡Qué bellos son! Pensó el patito, y fue nuevamente a su escondite para no ser visto por ellos. Hasta que cierto día, el patito notó que sus alas eran más grandes y fuertes. Las batió contra su cuerpo, y fue nuevamente al lago donde se encontraban los cisnes. Cuando vio su reflejo en el agua, el patito no podía creer lo que miraba. ¡No puede ser! Dijo el patito. Se habían convertido en el más hermoso de los cisnes. El patito estaba contento. Los otros cisnes se le acercaron y lo invitaron a vivir con ellos. Desde ese momento, el patito fue muy feliz con su nueva familia. Fin. Comparte y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!